Una persona murió y al menos otras siete están desaparecidas en Japón, donde las autoridades ordenaron este sábado la evaluación de más de 60.000 habitantes del centro del país debido a inundaciones provocadas por fuertes lluvias. En Ishikawa, una persona murió y otras dos resultaron gravemente heridas, informó el gobierno de la región en un comunicado, en el que advirtió que otros tres habitantes están desaparecidos. Otras cuatro personas que trabajan en las obras de una carretera donde varios edificios quedaron anegados y las vías bloqueadas por corrimientos de tierra fueron dadas por desaparecidas según las autoridades. Cerca de 45.000 habitantes de las localidades de Wajima, Susu y Noto en la perfectura de Ishikawa fueron evaluados, informaron a las autoridades locales que añadieron que una decena de ríos de la región se desbordaron. También se ordenó la evacuación de unos 16.000 habitantes de una vecina perfectura de Nigata y de la perfectura de Yamagata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!